Y me invitan a la plaza de comida, y yo tengo un hambre, y yo veo a todos comiendo, sacando de la papa, acá que sobró algo ahí, nada sobró, esas papas que están ahí las van a comer, ustedes las van a comer, no, si, bueno, haces un favor, y a mi mismo, no se asusten, estos de, tranquilos, está todo bien, ya estoy vacunado, ensopado, toda la historia. A mi mis amigos me empezaron a preguntar, por qué quería adelgazar, y me querían empezar a sudar, y yo les dije que en realidad quería adelgazar porque estaba podrido, que tal, buenas noches, de ser discriminado, porque el gordo es discriminado, no es nada personal, el gordo es discriminado, yo iba, para el gordo ir a comprar ropa es un suplicio, es un sufrimiento. Por ejemplo, yo iba a una tienda, que creo que no está en este shopping, que tiene nombre de mujer, creo que no está, y le dije a la vendedora, quiero una camisa, y me dice, ¿qué talle? Le digo, ¿para mí? Y yo pesaba haciendo 31 kilos, y me dice, no, para vos no hay, le digo, está, dame una remera, me dice, ¿qué talle? ¿para mí? No, para vos no hay. Terminé comprando una bufanda, y me quedó chica, la bufanda, te escuché, se escucha de acá, es feo el bullying, y la vendedora con todo de parpajo viene, y lo que pasa viene, me dice, ¿lo que pasa es que estás gordo? Y yo le digo, no, no comparto, yo tengo acá la tablita de altura peso, que la pueden buscar, la tablita de esa altura peso, y yo hice las cuentas, y le dije, si yo midiera 8 metros 17, estaría en mi peso ideal, eso quiere decir que yo, yo no soy gordo, soy bajo para mi peso, lo pueden usar, lo pueden usar, y aparte le dije, lo mío, respetadme porque es metabolismo, lo mío es una cuestión de metabolismo, metas bizcocho, metas alfajores, claro, no había forma, no, no había forma, y después hay amigos que te quieren ayudar, que te quieren invitar a hacer deporte, te dicen, vos te vení, metete en carreras con nosotros, vení, metete en carreras con nosotros, y yo me metía en carreras, me pedía 5 pizzas, una minoja, 4 masini, pero es carrera, y coca light, porque el gordo es loco por la coca light, te pide uno en dos panes, pero te pide coca light, no sé qué nos pasa, que para nosotros la coca light es como la descarga, como el pares de sufrir del gordo, pensás que tomás coca light y te curás, no hay una caloría que se te pegue al cuerpo, estás feliz, pero, y después había otro grupo de amigos que les gusta andar en bici, viste que ahora hay gente que se junta, se junta de mañana, andar en bici, y me dice, vos te vení, nosotros salimos todas las mañanas a andar en bici, venite con nosotros, y yo, ta, yo voy, me gusta andar en bici, llego y estaban todos vestidos de ciclista, con esas ropas todas ajustadas, yo digo, maestro, estoy pesando 131 kilos, yo me pongo eso y me muero de una embolia porque no me llega la sangre del cerebro, me muero acá, y después me caen con la bicicleta y me dicen, esta es la bici que te vas a usar, yo lo miro y digo, maestro, vos viste el asiento de esa bici, yo no sé quién fabrica las bicicletas, pero para mí, los que fabrican bicicletas no tienen cola, porque si lo prueban, no hay chance, yo me siento en esa bicicleta y tenía que llamar a Automobile Club para sacarme después, no hay chance de que se hace de eso, y el gordo es discriminado de chiquito, ya de chiquito el gordo es discriminado, perdón, pero estoy haciendo catarsis, y para que no, para que no, para que se acabe reciente, dice, viste, que habla de los gordos, yo pesaba 131 kilos en el pasado, la conozco bien en la foto, pero te discriminan de chicos, por ejemplo, el niño gordo, me voy a poner para acá porque el parlante te está enloqueciendo, o me querés tirar un botellazo, el niño gordo es discriminado, porque el niño gordo no te puede jugar a la escondida, es pica potra atrás de un bu, claro, no había forma de pararme atrás de algo, aparte me hacían bullying, me gritaban pan quemado, el niño gordo sale corriendo a comer el pan, el niño gordo corre, infarto de niño gordo, y después había juegos en el patio de la escuela, había juegos en el patio de la escuela que me hacían bullying sin darse cuenta, sin darse cuenta, había un juego en el patio de la escuela, había un juego en el patio de la escuela, que vos te subías por un lado, capaz que no conocen, te subías por un lado, pasabas por el medio de un tanque, y te bajabas por el otro lado, dos semanas en el tanque estuve, horrible, y después había otro juego que de chico nunca lo entendí, capaz que alguien me pueda ayudar, porque yo de chico nunca lo entendí, nunca lo entendí ese juego, se llama sube y baja, desconozco lo que es estar arriba, para mí se llamaba catapulta, porque compañerito que subía, compañerito que salía volando, andaba a buscar el compañerito a sangrilá, después aprendí y entendí cómo era el juego, pero de chico nunca lo entendí, nunca lo entendí, y tenemos costumbres raras, los gordos tenemos 17.000 costumbres raras, como esto de la Coca Light con la comida, que te metes 200.000 calorías, pero Coca Light, pero nosotros, todos nosotros los que estamos acá, también tenemos costumbres raras, a ver si comparten, llegamos a una parada de hombres, hay 10 personas, viene tu bondi, 4 de los 10 hacen así, vos, ¿qué haces? así, ¿para qué? ¿cuál es tu miedo? que subas y el chofer cobrador te diga, no, usted no me paró, tenemos costumbres raras, te pasó, lo haces, o si no, la verdad es que uno se adelanta para mirar, si viene, y todos van atrás haciendo la ola, van todos mirando, es como que hacen venir el bondi más rápido, así, es como muy loco, buenas, ¿qué tal? ¿cómo les va? hola, ¿qué tal? bien, tenemos costumbres raras, nos encanta, ahora hay más carteles, nos encanta llenar la ciudad de carteles, hay carteles por todos lados, pasás por una plaza y en el pasto, bien en el medio del pasto, hay un cartel que dice, prohibido pisar el cerco, ¿cómo pusiste el cartel ahí en tu, lo plantaste, lo tiraste con un dron, llamaste a Jesús y pasó caminando por arriba del pasto sin pisar, seguís caminando y llegás a un kiosco y en la puerta del kiosco hay un cartel pegado, escrito con bic, con una hoja arrancada de guadagnola, que dice, vuelvo en cinto, luego decís, cinco que, o sea, cinco vueltas manzana, cinco canciones de rombay, que aparte son todas iguales, no sabes cuándo empieza una, cuando termina la otra, puede estar cuarenta y cinco minutos ahí esperando, a ver, si hay algún kiosquero, yo le paso el mensaje, si son cinco minutos, poneme a qué hora te fuiste, accediste, espero, no te espero, ahora no se puede, pero antes yo iba a bailar en una época, y era la misma sensación que me pasaba, capaz que a vos también te pasaba, que ibas a bailar, yo no, a ver, esta cara no era muy factible de llevarme algo interesante, pero me acercaba a hablar, y la muchacha me decía, voy al baño, vuelvo en cinco, el mismo eslogan, pero yo no sé cómo hacía esa muchacha, porque, yo no la veía nunca más, nunca más, y estaba en un espacio así, y dice, ¿cómo hizo para desaparecer? y para mí era un secreto, que se pasa de generación en generación, y dice, si estás en la plaza de comidas, andá al baño, tirá la cisterna tres veces, que apareces en la avenida Brasil, la rambla, nunca más la veía, y yo les pido, que no nos pongan desafíos, porque la vida está repleta de desafíos, está repleta de desafíos, hay desafíos que están buenos, y hay desafíos que no están buenos, cuando sos hombre, y te pica la espalda, es un desafío, y más desafío es cuando no llegás, viste, que cuando te pica la espalda, nunca llegás a rascarte, y pareces un orangután, que va caminando por ahí, y el desafío para un hombre que le pica la espalda, es pedirle a otro hombre, que le rasque la espalda, no hay forma heterosexual, de salir de esa sensación, no hay forma heterosexual, porque vos estás ahí y decís, no, no, ahí no, ahí no, más abajo, más abajo, un poco más a la izquierda, decís, ¡ahí! ¡dale ahí! que la gente paga y se va para que le pica la espalda, desafío, desafío, también para el hombre, capaz que, estoy siendo muy cementado, pero capaz que es muy personal también, para el hombre es un desafío, y le pica un shampoo, para cabello normal, normal, a ver, fabricante de shampoo para hombre, en el frasco poneme shampoo para pelo, ¡tap! es toda la información que yo preciso, pero ¿qué pasa, no? los fabricantes de shampoo no hacen eso, ¿qué hacen? hacen 200 tipos de shampoo diferentes, pero todos los frascos de los shampoo son igual, todos iguales son los frascos, mismo color, misma marca, tenés que pararte en la punta de la góndola, y empezar a leer cuál es cuál, y vos arrancás, ceramidas, santicaspa, tijama mentado, el fruto del bosque, arándano, pepino, miel, tío Nacho, tío Nacho, no, es raro, tío Nacho, me voy a pegar una ducha, me llevo a tío Nacho, es raro, que está todo bien, está todo bien, cada uno se puede pegar la ducha con el que quiera, ¿ah? ¿te arroja tu nombre, maestro? Martín, ¿te querés pegar una ducha con Nacho? Está todo bien, pero que no sea tu tío, ¿entendés? No está bueno eso. Y si no, y si no te venden el shampoo en Sallet, en Sallet, que si me haces pedir vos, me muero ahí, porque no sé decir el plural de Sallet. Sallet, tallet, cachet, chet, chet, no sé. Y el que fabrica el Sallet, se olvida que lo vas a usar en la ducha con las manos mojadas. Y vos estás en la ducha con esa porquería y estás que no sabés si te están sacudiendo en la alfombra, si te viene un ataque de epilepsia, nunca tenés una tijera para abrir eso en la ducha. ¿Y qué hace el ser humano, el animal más evolucionado de todos? Esa morderia, morderia, a ver, pum, todo el shampoo para adentro. Ahí decís, ¿por qué no elegís el de frutos rojos? Es mucho más rico. Fijás con toda la boca, yo me habré hecho poliado, hecho abechito y no me di cuenta. También, desafío, y hablando del súper, desafío, y no voy a insultar porque hay niños, pero merecen un insulto, son los que fabrican las galletitas surtidas. Surtidas, dice el paquete. Y vos abrís eso y te das cuenta que todas tienen el mismo gusto. Pueden tener forma diferente, pero de gustos son iguales. Yo te vendo los ojos acá, te muestro cuál te voy a dar y te digo, ¿a qué sabor tienen? No tenés idea. Es imposible hacer corresponder el color con el sabor. Agarrás una negra, decís, chocolate, la mordé, no, gusto, galletitas surtidas, manejate, es lo que hay, es lo que no pasa. También, desafío, y este también, este es más personal, este es mío. Para mí es un desafío las promo 2x1. Las promo 2x1 de pizza, por ejemplo, no las he pedido, no las he pedido, porque vos pedís dos para pagar una y te traen cuatro, pedís cuatro para comer ocho y te traen cuatro. Yo pedí en casa, éramos siete, siete éramos en casa y todos me tiraban y pedían a mí. Por no comprar una bolsa se le va a caer todo, señor. Está bien, no pasa nada, pero viene así, ¿cómo ven? En casa éramos siete, siete en casa y todos me tiraban en el pedido a mí, me decían, ¿por qué mirá, son siete muzarelas, tres con aceitunas, dos con aceitunas, dos con puntas, cinco pizzas, tres con mucha salsa, dos con poca salsa, cinco fainá, cuatro de orilla, una del medio. Siempre hay alguien que le gusta la fainá del medio, no lo podemos echar del grupo, es lo que hay. Y yo estaba con el teléfono porque soy de la vieja guardia, a mí me gusta hablar por teléfono y hacer el pedido por teléfono porque siento que tengo a qué reclamar después. Mentira, porque cuando llamás a reclamar, llamás para que te mientan, obviamente, ¿no? Porque vos llamás y decís, mirá, maestro, pizzería Buena Onda, hace tres días hice un pedido y todavía no llegó. Y del otro lado te contestan, está en la calle. Se debe estar muriendo de frío porque, ¿no? Ya sabés, pero es como un código que hay porque vos ya sabés que te va a mentir. El que te miente sabe que vos sabés que está mintiendo. Pero yo aprecié su teléfono y estaba con todo ese pedido y digo, ¿cómo pido esto ahora con la promo dos por uno? Y del otro lado me dicen, mirá que tenés la tres por dos también. Dejá, mandame empanada. Mandame empanada, vamos a solucionar esto de raíz, mandame empanada, es mucho más fácil. Pedimos los siete empanadas de gustos variados, llega la caja de las empanadas, abrimos la caja, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Porque unas vienen con pliegue, unas vienen con numeritos, otras vienen con agujeritos, otras vienen con colores, decís, mandame las desarmadas, las hago en casa, es mucho más fácil. No pidan, es más fácil la pieza, desafío. Desafío también en el súper es cuando tenés una señora entrada en años, que no voy a decir el tipo de señora que es, porque hay niños, lo respeto, pero hay siempre una señora buena, ¿cómo está esa barra? Y la señora que está cerrada todavía, no estoy hablando de usted en este caso, estoy hablando de la señora entrada en años, que tiene una característica particular, que no es los años en sí, es la vieja mala onda, que en verdad es vieja lo mismo, lo que viene después empieza con M, pero no es mala onda, es un poco más, más fuerte, que quiero dejarlo claro, no es una cuestión de edad, no es por ser vieja, es una cuestión de actitud, vieja mala onda se nace, yo no sé si se que no cuenta, pero vos entras en un hábitat o un repagos y sos una reserva natural de vieja mala onda, si un día entras en un hábitat o un repagos y ves gente joven, andate porque no están afanando, andate, pero siempre pasa en el super que hay una vieja mala onda que se olvida de pesar las cosas y está delante de tuyo, siempre se olvida de pesar a ella, no sé cómo hace, y vos llegás al supermercado y manotás un papel higiénico de apuro, de apuro, papel higiénico de apuro, acá te pasó, porque es muy feo, porque vos entras de apuro, vas a la caja y adelante tuyo tenés una vieja de esas que aparte que tiene el carrito lleno como va a terminar con el hambre en África y las cosas del carrito las saca de una y vos estás parado atrás con el papel higiénico sudando frío, si por favor que se apure porque me desgracio acá, te paso la tarjeta de puntos, no me importa nada y vos estás ahí y de repente mirás, ya termina, ya termina la vieja y dicen ay no olvidé de pesar los tomates ya vengo y vos pasan esas cosas. Desafío es el matrimonio también, matrimonio ¿hace cuánto? 10 años si, si, me imagino que era raro si estabas ahí estabas 10 años bien, es un desafío que aparte le falta marketing yo les aviso a los que están ahí chichoneando al matrimonio le falta marketing y aparte te va avisando es una institución que yo caí en la trampa también, yo caí en la trampa te va tirando aviso al matrimonio y dice hey, hey, estás seguro estás seguro porque me vas a comer ¿estás con el anillo? no, sin anillo pilata querido ¿vos estás con el anillo? ah, los dos tienen anillo colazo, perfecto si están los dos está bien pero el anillo ojo cuando te lo ofrezca porque el anillo te lo ponen en un dedo que se llama anular mi amor voy a salir con mis amigos voy a tomar algo no, estás anulado te quedás en casa la que era mi novia pasó a ser mi esposa que aparte se le dice con suje que viene de con sujo y si vos buscás yugo en el diccionario aparte de ser lo que le ponen a los bueyes quiere decir carga te están avisando no va a funcionar y aparte se llama casamiento en casa miento ponerle mal y tiene como que yo hablo a un asilo de ancianos y le ponga última escala no hay chance de que eso funcione no hay chance de que eso funcione y cuando estamos en pareja no importa si es matrimonio o no y ahora que la cosa se empieza a acomodar es un desafío elegir el lugar donde vamos a ir a pasar nuestras vacaciones es un desafío yo el otro día llegué a mi casa y le digo a mi mujer mirá mi amor estaría bueno empezar a planificar las vacaciones estoy casado en serio no me lo puedo creer estoy casado en serio se ve que fue lo que encontró pobre se escucha de acá en serio se escucha de acá digo mirá mi amor tengo amigos que se están planificando y se van a pipa en Brasil tengo otros amigos que se van a rocha y ella me dice no mirá mi amor nosotros nos vamos 10 días con mamá a las toscas todo bien en verdad no todo mal porque las toscas las toscas que ya arranca con un nombre horrible las toscas tosco tosco parece que gente delicada gente ágil en las toscas no te nace no busques gente haciendo malabares en los semáforos en las toscas porque nadie te nace con la habilidad de hacer malabares en los semáforos en las toscas aparte no hay un solo semáforo en las toscas se van a morir de hambre no pasa nada no pasa un auto va a haber semáforo The Walking Dead la serie de Walking Dead no se si la conocen la que los zombies caminan así por la calle el casting y la filmación lo hacen en las toscas y la verdad no se que pasa en las toscas porque no pasa nada es un lugar ideal para ir a pasar una cuarentena no te perdés de nada las toscas de nada no te va a pasar muy rápido el tiempo porque vos mirás la hora y así son las 12 y 5 a las 2 horas volvés a mirar y son las 12 y 4 el mausoleo de la artiga donde están todos los blandetes y así es el carnaval de Río al lado de las toscas llegás a mezcar las toscas con canciones de cita rosa te morís domingo de lluvia cita rosa de fondo las toscas sacate los cordones sacate el cinturón porque es un peligro porque imaginate domingo las toscas llueve y arranca en mi país que tristeza y sigue la canción la pobreza si está la escribió a las toscas no hay chance no hay chance alguien de las toscas está menos mal porque la comuna canaria me ama decidan bien el lugar donde van a pasar las vacaciones y si sobrevivimos sobrevivimos a todos estos desafíos que nos planteó la vida y todo esto que estamos viviendo es porque fuimos bien entrenados de chicos ya de chicos nos preparan para esta vida que vamos a tener por ejemplo con los juegos infantiles tener la jaula de los monos que son un montón de fierros atravesados buena noche muchas gracias por la onda feliz día mañana muchas gracias tener la jaula de los monos que son un montón de fierros atravesados que si llegabas hasta arriba y te caes te partís la espalda no hay chance y si zafás el fierro y te caes al piso y estás en Uruguay es peor porque no sé por qué los juegos infantiles el piso de los juegos infantiles en Uruguay nunca son pasto arena siempre es concreto pedregullo y vos sos un Uruguayo te querés divertir si pero vas a sufrir naciste acá acá la cosa se hace con sangre sudor y lágrima y después está la ubicación donde te ponen los juegos infantiles por ejemplo cementerio del buceo ubican cementerio del buceo ubican cementerio del buceo cementerio del buceo ubican al lado o sea cementerio muro al lado juegos infantiles ahí está bien la última nene juega el abuelo lo vigila adentro está bien pensado me sirve el chiste disculpa me sirve igual después hay otro que es mejor todavía esto es una locura pero van a ver que todo es verdad les voy a pedir que me acompañen en esta geolocalización tenés pista de atletismo estadio centenario club de tiro club de tiro donde la gente va a tirar con un arma una pared club de tiro Gracias.